No había visto nunca una cosa así. Es de fútbol, a los que no les gusta el fútbol, pero traten de entender esta situación. Antes ponen el like. El jugador que agarra la pelota en esta jugada que van a ver ustedes, que es Mauro Zárate, juega para Platense. Él que está vestido de negro o marrón oscuro. Es de negro con vivo dorado. Es el de negro. Y en vez de encarar, esto viene porque por ahí pasa rápido al principio de la jugada y no se entiende. En vez de encarar para el arco de los otros, porque encima es delantero él. Claro, claro, claro. En vez de encarar para el arco ajeno que es a donde tiene que hacer los goles, encara para el arco de él y empieza a gambetear para el lado del arco de él. Bueno, ni hablar de cómo termina la jugada. Insólito. Yo no lo había visto jamás. Jamás había visto eso. Es más, yo te digo una cosa. Si nos quedamos callados, ponemos las imágenes y no decimos nada, vos decís, el tipo está encarando para el arco. Es que no se entiende bien. Tiene que encarar, lo terminan bajando, es penal a favor de Mauro Zárate. Pero por eso queda, para decirle a ustedes que Mauro Zárate está vestido de negro y que encara para el arco propio, no para el ajeno. Mirá. ¡Sárate! ¡Cócaro penal! A veces a ir hacia atrás y se empezó a meter adentro del área. Fíjense dónde recibe. Se saca encima a Fattori y va hacia atrás. Y el defensor le dice, jugala con el arquero. No, sigue metiéndose más atrás. Y después hace penal. Y después termina cometiendo el penal a Cócaro. Mirá. Para Huracán es increíble. ¡Qué raro todo esto! ¡Es fuera del área! Para el otro lado le gritaba a la gente. Y empezó a enganchar, a sacarse hombre de Huracán, pero metiéndose al área del Edesma. Y encima Cócaro pide que lo amoneten. Está loco. Ya está. ¿Qué más que te hace hacer el gol? Bueno, iban cero a cero, ¿no? Mirá, la agarró ahí. Un gambetón. Gambeté a dos. Pero para otro lado... Gambeté a tres. ¡Wow! Un jugadón igual si era para el otro lado, ¿no? Pero a mí me hubiese gustado que Cócaro... Ah, me encanta el gesto del dos que le dice, ¡pará, reventala, sacala! ¡Cállalo! A mí me hubiese gustado... Mirá el dos como le dice, ¡dejámenla sacá! Ver que Cócaro no lo cruce para ver qué hacía, porque ¿qué? ¿Le vio hacer el gol? ¿Iba a hacer un golazo, Jorge? En contra, pero un golazo. Se perfilaba bien para amagarlo y pasarlo al arquero. Mirá, 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 ahí se va comando. Qué curioso que fue eso. Bueno, es muy raro.